feliz viernes luchadoras antes que empecemos muchas gracias por ayudarme a compartir estos vídeos aquí está su entrenadora leticia y ustedes saben mi meta todos los días es de poder impactar por por lo menos una vida al día mi meta es de poder motivar e inspirar a los demás a que empiecen a vivir vidas más saludables más felices más activas así que por eso comparto mis vídeos comparto mis recetas comparto todo lo que yo pienso les puede traer valor a ustedes y ustedes me ayudan cuando ustedes comparten cualquier de mis post ustedes me ayudan a lograr esa meta mía de poder ayudar a los demás bueno como ustedes saben yo estoy haciendo el programa 21 day fix extreme ayer empecé la tercera semana la última semana el programa solo son tres semanas 21 días los ejercicios son sólo 30 minutos al día aquí de mi casita de mi laptop de mi computadora y hoy me toca dirty 30 que es uno de mis favoritos porque es como cardio pero con pesas así que les traigo dos ejercicios que me encantan de este de esta rutina para que ustedes los hagan así que si pueden haganlo ahorita conmigo nos vamos a hacer juntas si no pueden ahorita están en el trabajo o no es tiempo de hacer rutina compartanlo para que se quede guardado en su facebook y luego más al rato o mañana pueden regresar a hacerlo para que no se pierda aquí en mi facebook ok miren les voy a enseñar el programa que yo estoy haciendo se llama 21 day fix extreme ella es la creadora y hoy estamos haciendo dirty 30 ok gimnasio nada de eso lo hago aquí estoy aquí en mi en la cochera en el garage haciendo mi rutina porque es un día hermoso y porque quiero salir afuera a hacerlo creo que la conexión sería ok vamos a la hora el primero se llama half moon curtsy lunge yo tengo pesitas de 5 libras cada una y van a ver porque no más se necesitan pesitas livianitas porque este ejercicio está brutal es una nos vamos a quedar en la misma pierna por un minuto ok un curtsy lunge se hace de esta manera y trabajas esta parte de tus pompas porque ustedes saben una una lunch regular nos vamos para atrás pero curtsy lunge nos vamos al lado y trabajamos el lado de la pompa ok entonces es curtsy lunge con half moon sigamos trabajar todo el cuerpo vamos así un minuto en la misma pierna estoy en la misma pierna no cambio al segundo minuto cambiamos de pierna y se van a dar cuenta que los hombros nos van a quemar vamos un minuto en cada pierna lo voy a hacer con ustedes yo ya llevo mitades del ejercicio así que ya estoy cansada chicas pero nada vamos a darle control ok voy a empezar con mi pie derecho vamos un minuto la respiración la respiración es muy importante allí en el verano así que los brazos es importante trabajar los brazos como cuando usamos camisas como la que traigo puesta yo podamos resumir los brazos tonificados vamos chicas vamos chicas mitad cuando venimos hacia arriba aprieta la aprieta la pompa para que la trabajes 20 segundos y lo vamos a cambiar de pierna como escuchan mi respiración me estoy cansando ok 10 segundos chicas si se puede por eso solo estoy usando pesitas de 5 libras porque está pesado está brutal ok last one vamos a descansar y luego la otra pierna porque si se dieron cuenta solo estaba en esta pierna ahora vamos a cambiar voy a hacer la pierna apuesta listas un minuto así respiración estamos enfocadas en nuestra forma despacio para poder enfocarnos para no lastimarnos y para poder saludos chicas ahorita voy platico con ustedes un ratito porque no puedo ver los comentarios de acá ok que nos falta 30 segundos vamos si quieren ver cambios si quieren ver resultados se tiene que trabajar chicas tiene que doler tiene que haber sudor tiene que haber esfuerzo hasta lágrimas a veces pero de que se puede se puede para cualquier persona no importa quien seas cuantas libras tienes que ver necesitas bajar es posible para todas todas tenemos un primer día todas empezamos desde el principio ok ya fueron dos minutos ahora falta la última rutina esta también va a trabajar brazos piernas y pompas se llama se llama squat press listas vamos a hacer un squat press squat cuando me levanto me pongo mi tipi toes en los dedos de los pies y aprieto las pompas para sentirlo más respiración mi forma para no lastimarme estas pesas son doce pesas doce libras cada una mis hombros they're on fire vamos chicas es la única manera que podemos tener el cuerpo que deseamos no se me rindan somos luchadoras una más una más ay wey ok fueron tres ejercicios un minuto cada uno que son tres minutos ahora vuelven a repetir otra repitación hasta dos tres cuatro cinco cuantas repitaciones quieran ahorita mis hombros chicas están en fuego they are on fire me están ardiendo pero como les digo trabajarlos los brazos chicas es muy importante porque viene el verano y cuando nos pongan las camisas así nos queremos sentir con confianza de nuestros brazos ¿verdad? de poder decir mira saludos ok feliz viernes intenten esto compartanlo con las amigas y para todas las que me mandaron mensaje ayer que quieren unirse a mi grupo de baja de peso empezando mayo 30 les voy a responder hoy o mañana para ayudarlas a que ordenen su paquete de 21 Day Fix Extreme que es el mismito que estoy usando yo estas rutinas son de ese programa ayer compartí una receta es el programa 21 Day Fix Extreme es el que me ha cambiado a mi vida el cuerpo y el que usan todas las chicas en mi grupo de baja de peso usamos este programa cuando tu ordenes tu paquete viene con los ejercicios viene con los trastecitos de comida los guías el batido de Shakeology viene con todas las herramientas que necesitas así que todas las que me mandaron mensaje ayer aguanten hoy o mañana les regreso su mensaje para ayudarlas a ordenar y luego para agregarlas al grupo privado donde yo mismita voy a ser su entrenadora y las voy a ayudar con cualquier meta que ustedes tengan ok llevo ya 3 años ayudando a cienes de mujeres en mis grupos y lo bueno es que es el grupo en línea así que si tú estás en los Estados Unidos Canadá o Puerto Rico nos puedes acompañar ok bueno chicas saludos no puedes crear tu cuenta lo siento amigas si tienes alguien que te puede ayudar o mándame mensaje y cuando pueda te regreso el mensaje claro si de nada me encanta compartir lo que hago yo en casa porque muchas personas piensan que para tener resultados se tiene que ir al gimnasio se tiene que pagar por un experto se tiene que o sea hacer muchas cosas y para nada para nada con el simple acto de ir a caminar o ir a correr puedes empezar a cambiar tu vida es fácil lo único que necesitas es querer cambiar y estar dispuesta hacer todo lo posible que tú puedas hacer ok chicas claro feliz viernes amigas gracias por estar aquí conmigo espero estos videos les ayuden y si te están ayudando por favor compártelos es la única manera que yo sé si les están brindando valor a ustedes si veo que los comparten yo digo esto le está brindando valor y ayuda a mis seguidoras y si no lo comparten yo pienso no les gustan mis seguidoras quizás ya no debo de hacer pero bueno feliz viernes voy a terminar mi rutina las quiero mucho y para que lo vieron miren miren que fácil este es el programa chicas que viene en su paquete de 21 Day Physics Extreme yo lo tengo aquí en mi laptop en mi garage en mi cochera que fácil son 30 minutitos como 8 diferentes ejercicios en forma fácil bueno chicas ok chicas ahorita les regreso un mensaje cuando termine mi rutina gracias Jessica que linda ok chicas adios las quiero mucho chicas todo chicas chicas